Hola chavales, estamos jaquen hoy más, estamos jaquen el juego del Tour de Francia 2023 y como veis en el título hoy estamos en el cuarto episodio de la serie del Barim Visturius en el Tour de Francia 2023 antes de empezar este vídeo os recomiendo el episodio anterior que estuvo bien es verdad que no estuvimos espectacular pero fue un buen episodio para ver como subimos una posición en la clasificación general con Peyo Bilbao pese a ser una etapa totalmente plana deciros también como primer apunte que este vídeo lo estoy grabando a continuación de que grabé o sea, perdón, que no me he explicado bien este vídeo lo estoy grabando después nada más acabar de grabar el tercer episodio de la serie del Barim Visturius así que cuando estoy grabando este cuarto episodio todavía no se ha disputado ni la tercera etapa de la vida real es un perfil similar aunque de esta etapa es todavía más plana que la anterior una vez dicho eso, pues yo creo que mis tres principales favoritos una vez he visto que estaba Kale P1 en la carrera porque ayer no me di cuenta hasta que vi que empezó la carrera mis favoritos son pues eso, Kale P1, Jasper Philipsen y Jakobsen los demás sprints que pueden hacer pues están Gronewegen, Kristoff, Sagan, Edwin Walsohan, Petit, Mozato vamos a ver que pueden hacer los demás corredores una vez dicho esto pues vamos a empezar esta cuarta etapa sin más entretenimiento lo dicho, si me trabo o no digo algún corredor correctamente os pido disculpas pero lo estoy grabando a continuación y sobre todo los favoritos pues si se cae alguno pues no es mi culpa y si doy algún apunte tan mal tampoco porque digamos que este vídeo lo estoy grabando con dos días de la entrenación porque lo dicho no se disputa ni la tercera etapa y yo ya estoy grabando la cuarta de la serie del Valen Victorious vamos a ver la situación de nuestros corredores en cuanto a forma que quiero que mis escaladores tengan un día normal o malo para que se reserven para el día de mañana básicamente a partir de Mary Blanc y Tourmalet ya vemos que ya Peyo Bilbao no sale con la forma normal aunque Mate Mojory todavía no se sigue saliendo que está tocado por la caída que me imagino que será este simbolito Peyo Bilbao un día normal igual que Landa, igual que Hike Pulse un día muy malo al igual que Fred Wright y Niklas Anif Bauhaus otra vez que tienen un día normal vamos a irnos ya con Phil Bauhaus creo que de hecho en esta cuarta etapa que estoy grabando como he dicho ya en varias ocasiones a continuación del tercer episodio de la serie del Valen Victorious lo estoy haciendo mejor y no me estoy trabando en ninguna ocasión así que tendré que calentar la voz para que no me trabe tanto vamos a poner las protecciones Mate Mojory protege a Peyo Bilbao Fred Wright vas a proteger a Mikel Landa y Niklas Anif vas a proteger a Phil Bauhaus una vez veamos los corredores que se escapan pues nos veremos en el sprint intermedio y luego en el final de la etapa aunque ya veis que el sprint intermedio respecta al final pues está bastante más pegado de la habitual ya veis que como puertos puntuales del día solo hay una cota de cuarta categoría que está situado un poquito antes del avituallamiento vamos a ver si hay algún escapado de momento no tengo apreturas por irme más adelante porque estamos en una zona pues muy temprana de la etapa vemos que el primer valiente es Vermaer que el corredor del DSM vamos a ver si alguien la acompaña vamos a tener otra escapada de Pito y bueno no lo he comentado antes no lo he comentado pero evidentemente esta escapada al igual que el otro día pues va a ser literalmente una vez que o sea va a ser escapada de Pito y evidentemente todos los equipos de los sprinters van a colaborar porque es la segunda oportunidad que tienen en este Tour de Francia y las dos siguientes etapas pues no la van a poder disputar porque una etapa es la de Mary Blanc que es la de mañana y luego la siguiente etapa es la de Turmanes así que que se olviden los sprinters tienen que aprovechar bastante bien y bueno aquí vemos Jonas Gregas Soul Reinders que el otro día estuvo en la fuga de aquí de la serie de que estamos haciendo con el Varian Visturius y bueno parece que coge una diferencia de un minuto y medio y una vez dicho esto pues nos vemos en el sprint intermedio con Phil Bauhaus pues estamos jugando quedan un poquito más de 5 que nosotros para llegar al sprint intermedio y bueno tenemos que resituar la carrera porque básicamente a Vermaik le acompañan dos corredores más que son Calmejan del Wonti y Moscon del Astana que ya veis que la diferencia es de un minuto 44 y la máxima diferencia que han llegado a tener ha sido de 4 minutos vamos a ver si podemos hacer algún que otro buen puesto con Phil Bauhaus que como repito en varias ocasiones el objetivo con Bauhaus en el maillot de verde no es ganarlo sino que hacer resultados de honor como los que estamos haciendo vamos a ver ya animos con Vermaik y Calmejan están a punto de empezar el sprint básicamente del sprint intermedio valga la redundancia vamos a ver Kasper Asgin en el corredor Daniel de Quickstep bueno solo el Quickstep mejor dicho lo está haciendo muy bien ahí viene Van Poppel el corredor de Bauhaus-Brogue también está Stuben que el corredor belga pues está lanzando a Peders en Tunis en que me imagino que lo estará haciendo a Petit o a Girmay llegamos al último kilómetro vamos a aguantar un poquito más y vamos a saltar ya vamos a ver vamos a ver nos colocamos primero del pelotón pero creo que se nos va a hacer largo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a lanzar ya la bicicleta vamos a ver pues la... bueno no 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 iba a decir que la hemos ganado pero no al final en el último golpe de riñón nos ha ganado Jasper Philipsen vamos a ver si en la vida bueno en la vida real no iba... me he quedado confundido con la de la vida real iba a decir a ver si en el final de etapa lo podemos hacer igual de bien que lo hemos hecho ahora mismo nos vemos cuando resten más o menos unos 20 kilómetros 15 kilómetros para el final de etapa en esta cuarta etapa de la serie valga joder pero repetir tantas veces la palabra etapa y bueno nos vemos lo dicho en los últimos 20 kilómetros para ver si podemos hacer otro puesto de honor como lo hemos hecho en el sprint intermedio conectamos cuando quedan un poquito menos de 20 kilómetros para finalizar esta cuarta etapa del Tour de Francia 2023 ya los escapados solo tienen un poquito más de 40 segundos vamos a ver que estamos bastante encerrados aquí con Phil Bauhaus Rami Cavagna apartate Tourgis también bueno aquí estamos metiendo codo codo pero evidentemente esto para aquí en el juego nos supone una caída vemos también a Sikeldan por favor apartate vaya bicharracos que estoy intentando adelantar quítate en home aunque bueno estoy a la rueda de Philipsen y Morkov y Jacobsen así que muy mal muy mal no voy aunque ahora he perdido bastantes posiciones aquí vemos a Fred White que estará protegiendo a uno de nuestros escaladores bueno uno de nuestros líderes del equipo de cara a la montaña aquí también vemos a Kare P1 Pokerroquet a Terimisen que no sé a quién estará llevando el corredor holandés de Wonti también vemos a Budbanar que por cierto lo vuelvo a decir que ahora que tenemos a Budbanar aquí no me gusta nada el nuevo color que han puesto al Mayor Verde me gustaba más el que estaba antes vamos a ver vamos a ver si nos podemos colocar mejor pero que no nos pase como el otro día que fuimos bien toda la parte final de la etapa salvo los últimos dos kilómetros que no hicimos nada vemos aquí también a Mozato el corredor de Arkea Sandsic vamos a ver si podemos hacernos algún que otro hueco me estoy tomando el gel azul para el resto de nuestros corredores lo intentaré hacer un poquito más tarde vemos también a Jordi Meus que es otro buen sprinter aunque yo creo que si fuera el Bora pondría a Van Poppel volvemos a seguir la rueda de Jasper de Wish esta rueda ya me la conozco de ayer y básicamente la liamos en los kilómetros finales aunque esta vez no va a hacer el corredor del Otto de Sting lo mismo que el otro día porque básicamente no puede porque todavía no ha capturado la fuga parece que hay algún que otro repechito pero va a ser de este nivel de subida de al 1% 2% los tres escapados pues hacen un gran esfuerzo pero los vamos a capturar un poquito después un poquito antes de pasar por la pancarta de los últimos 10 kilómetros pues va a ser antes de pasar por la pancarta de los 10 últimos kilómetros y los últimos corredores en capturar son Moscon y Vermark perdón por tomarme la palabra este Moscon bueno en el apellido vamos a ver si lo podemos hacer bien no hagamos la liada de ayer por favor que quedamos bastante en ridículo por cierto donde está o sea Niklas Arn no nos protege nos ha abandonado nuestro compatriota y compañero de equipo por favor proteja Phil Bauhaus donde está Niklas Arn que eres el único hombre que nos puedes ayudar un poquito bien en este tipo de terreno aunque bueno también Fredworth y Motamo Horik lo podrían hacer bien pero están a otras cosas esos dos corredores quedan 8 kilómetros y medio otra vez que el primer corredor del pelotón que se queda sabrá Hansen el corredor del 1X vamos a ver que llegamos o sea perdón aquí porque me ha fallado la voz llegamos a los últimos 7 kilómetros y medio estamos viendo ahí de fondo creo que la pancarta de los últimos 5 kilómetros que está cargando el gameplay a la vez bueno realmente lo que creo que veo es una curva que es a izquierda por lo que veo en el coche de la dirección de carrera ahí está y estamos a punto de llegar a los últimos kilómetros aunque haya una curva a izquierda ya tenemos aquí a Niklas Arn en nuestra rueda vamos a darle el avituallamiento lo que queda de gel a azul y creo que voy a dar los demás gels exacto vamos a darlo ya Peyo Bilbao Landa Yahai Pulse Mohoric ahí está Mohoric se lo había quitado Miklas Arn tomaros el avituallamiento de gel a azul venga iros los zampando vamos a pasar por la pancarta de los últimos 5 kilómetros viene Frison bueno el equipo de Kale P1 funcionando bastante bien el equipo Destiny lo otro Destiny vamos a ver si podemos remontar alguna que otra posición aunque nos vuelva a pasar lo mismo en los últimos kilómetros nos superan aunque ahora parece que tenemos capacidad de progresar cuidado que viene una curva muy cerrada derechas vamos que estamos a las primeras posiciones del pelotón ya veis que Morkov está en las posiciones de cabeza y eso significa que Jakobsen no irá muy lejos vamos a bajar un poquito el ritmo aunque no lo vamos a bajar tampoco demasiado porque estamos ya dentro de los últimos 3 kilómetros curvas derechas creo que la parte final de los últimos 800 metros es llegada plana bueno parece que esto es un circuito si si es que esto es un circuito que bueno es el circuito de Amarnak no se que no será el circuito de Paul Ricard que se corre en la formula 1 bueno da igual ahora mismo eso no me importa vamos a ver si podemos ganar pasamos por la pancarta del último kilómetro parece que va a ser una contrarresta bueno me imagino que será la recta de meta vamos a ver vamos a lanzarlo ya parece que lo vamos a hacer mejor que el otro día tampoco va a ser muy complicado creo que vamos a llegar en el top 10 bueno vamos a llegar después de más perder se me ha levantado un corredor de bora las manos que me imagino que será Danny Van Poppel o Jordi Meus vamos a ver quien ha sido vamos a ver que carga aquí bueno al final se nos ha hecho largo pero vamos a estar alrededor del top 10 top 15 por ahí con Phil Bauhaus que bueno lo hemos hecho mejor que ayer y también creo que mi comentario ha sido mejor así que para las siguientes ya lo sé para que no me salgan tantas trabajadas tengo que comentar pues finalmente gana Jordi Meus el corredor belga la clasificación general sigue ganando Matthew Van Der Poel ahí le tenemos la clasificación por puntos me imagino que la seguirá llevando Matthew Van Der Poel o se la ha ganado ya Jasper Philipsen pues la ha ganado Jasper Philipsen ha superado a su compañero la clasificación de la montaña la lleva Burgadó que no creo que se la hayan cambiado ahí está y por jóvenes no hay ninguna duda que está el Pogac lo paso rápido porque es eso no hay ninguna duda y encima si es un corredor del UAES creo que solo puede ser él hemos quedado finalmente un décimo que como digo pues lo hemos hecho bastante bien bueno nos ha vuelto a superar por puestómetro en la clasificación general Thomas Peacock ah no pero que ah vale que iba a decir que ha ganado a Cielo Van Der Poel pero no no es que estaba viendo la clasificación general disculpad que aquí me había confundido pero ya veis que pues eso lo he dicho Peyo Bilbao el puestómetro que ganó ayer pues lo ha vuelto a perder hoy básicamente vamos a hablar de diferentes clasificaciones bueno le da sin querer a esa siguiente que es la de Mario Blanc que como digo es muy caliente vamos a darle a continuar porque os quiero comentar como están las diferentes clasificaciones que bueno ya vemos que la de montaña tiene empata 8 puntos 3 corredores pero la lleva Burgadó por puntos ya veis que Philipsen, G1N Superabanar y Van Der Poel que sobre todo se la van a disputar entre ellos de momento aunque ya te digo que por ejemplo hoy la etapa de Laruns y bueno la etapa de Mario Blanc que es la de Laruns y mañana la de este Turma de Expo yo creo que Woodbanar y Van Der Poel se van a colocar primeros luego por Jóvenes Pogakar luego por equipo seguimos nosotros ahora sí que sí una vez hemos visto las diferentes clasificaciones espero que os haya gustado este vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós